¡Ey! ¡Ya! ¡Ey! ¡Ya! ¡Ey! ¡Ya! ¡Ey! ¡Ya! ¡Ey! ¡Ya! ¡Canto! 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 Gracias, gracias, gracias. Honestamente y de corazón, de la manera más humilde se los digo, me merezco esos aplausos. Gracias. Saludos a mi comparito, fuerte aplauso para el señor Pie Angelo. ¡Me lo merezco! Y obviamente también para mis hermanitos los tamales, fuerte aplauso para ellos. Vaya votando por su favorito en Facebook. Entonces ustedes, pero a mí estas fechas me traen muchísimos recuerdos buenos y malos, obviamente. Aquí se estila el trick or treat. No sé ni cómo se pronuncia. En México teníamos de dos. En México era o pedir calavera, que era la manera en que pedíamos dulces, o la más barrio, que era decir túmbese con los dulces o le quiebro los vidrios. Ya desde niño empiezas con la extorsión a esos niveles. A mí lo que no me gustaba disfasarme, de entrada siempre he sido pobre, siempre he dado pena decirlo. Ni modo, pero eso te da más imaginación, ¿ok? O sea, mi mamá era de decir, pues vas de momia, ¿no? Y te pones, este, papel de baño, ¿vale? Ya, ya eres momia, güey, ¿no? Pero no importaba de qué me disfrazara, de Frankenstein o de Drácula, lobo, pero lo que sea. Tengo cara de niño, güey, ¿ok? Y como siempre he sido niño gordo, entonces las señoras me veían y me apretaban los cachetes, los de aquí. Como que, ¡ay, quién eres! Y yo, no te pendeja, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a ver tiernos? Soy Freddy Krueger, güey, te mato, te vengo y te pendeja, ¿no? Lo que sí de plano exageran es la raza con los disfraces. De entrada, las mujeres aprovechan Halloween para sacar la golfa que llevan dentro, porque es, hoy me puedo vestir golfa y nadie me va a detener. Y hay de todo, ¿no? Hay desde la gordita que es sincera y dice, yo voy a vestirme de caldero este año Halloween, ¿sí? O este año vengo de Tinaco, güey, o sea, a esas se les agradece. Pero la gran mayoría ese día aprovecha y en vez de vestirse de oso, de perro, de gato, todo lleva el apellido sexy. Tú chécate las páginas de lugares que venden disfraces o en las tiendas de disfraces viene, enfermera, sexy, ¿no? Policía, sexy. Por no ponerle enfermera golfa, porque se ve muy malo, ¿no? Oso, koala, sexy, güey. Hubo una que vi, no sé si tengan la imagen aquí a la mano, una vieja que iba vestida de sirena, según ella. Quiero que vean el disfraz tan bonito, porque esto no era sirena, esto es un león marino, güey. O sea, chécate nada más. Digo, ya sé que no tengo yo para criticar, ya sé, ¿ok? Ya sé, no estoy ciego ni tonto, yo ya no me disfrazo, ¿ok? Ya no me disfrazo, porque cuando se leí la película de Avengers, hace unos años, yo me motivé por Hulk. Yo soy muy enojón, soy muy, muy enojón, y dije, voy de Hulk este año. Entonces, obviamente, busqué las manos de Hulk que venden así en las tiendas, unos shorts de jeans, unos jeans, los corté nada más, de esos jeans ya viejos que ya traes roto aquí en la entrepierna, bueno, de esos. Sin playera y pintado todo de verde, yo bien motivado porque era Hulk, y un mendigo escuincle ahí de la cuadra me vio y dijo, Shrek. Ya sos más ****, Shrek tiene antenas, güey. Ya me la agüitaron, güey. De hecho, ahorita están de moda los disfraces de superhéroes, porque hay chorro en películas de superhéroes. Les voy a enseñar los que me encontré de los mejorcitos para ustedes, se los escogimos especialmente para el show de Frank X Camilla. Chéquense este de Iron Man, a ver si identifican cuál es el Iron Man de de veras. Ponme la imagen, mira más, qué belleza, güey, esto es... Como si lo hubieran atrapado los villanos del tercer mundo, güey. Chéquense esta imagen de Hulk, nada más para que vean de qué lado más caliguando. Dime si no, ¿a poco no parece como que el Hulk de de veras violó a la rana René y salió a esta madre? Ese es un disfraz **** de cosas. Eso es lo que pasa cuando no tienes ganas de disfrazarte. Ahora, si no hayan de qué disfrazarse este Halloween, les voy a regalar dos disfraces muy, muy cotorros. Te voy a regalar uno nada más, para que veas que este es un disfraz súper exclusivo, nada más tú lo vas a traer. Es muy sencillo, te vas a pintar un poquito de verde. Sí, puede ser con el maquillaje de tu mamá o de tu esposa, el verde casi no se usa, ¿ok? Este, salvo como corrector, y si tu vieja no le pegues para que no use corrector, así de sencillo. Te pintas todo de verde, tomas una maraca y te la metes en el ****. Y vas de víbora de cascabel, ¿ok? No ya, traigo. No ya, traigo a Elemento. Eso no lo dejó mucho más, traigo a italiana. Gracias por ver el video, ¡as tu todo safalls bien! CeFI saya estaría viendo el video de este video es elholgario.